La compañía de apuestas ha firmado dos temporadas con los blanquiazules, el club ni confirma, ni desmiente esta cuantía acogiéndose a la cláusula de confidencialidad. El Leganés tiene nuevo patrocinador. Lo anunció hace cosa de dos semanas. Tras una temporada en la que los pepineros no encontraron ninguna empresa que pagara lo que el club reclamaba por lucirse en la parte frontal de la camiseta, la compañía canadiense de apuestas Betway será la encargada de anunciarse en ella. El acuerdo se firmó por dos temporadas y dejará en las arcas debutar que algo más de un millón de euros por curso, siempre y cuando el Leganés se mantenga en la máxima categoría. En primera división. Según ha podido saberás, el Leganés reclamaba una cantidad cercana al millón y medio de euros por aparecer en la zamarra, pero finalmente se ha llegado a un término medio que supera en algo las siete cifras. Preguntados al respecto por estas cantidades, oficialmente el Leganés no ha querido ni confirmarlas, ni desmentirlas, aferrándose a la cláusula de confidencialidad que estipula el contrato entre ambas partes. Pina la sequía de un año en las dos temporadas que el Leganés ha jugado en primera división solo en una de ellas, en la que debutó, lució publicidad en la parte frontal de su indumentaria. Los blanquiazules le vendieron este espacio a Mbus Sports, una empresa radicada en Dubai y que se dedica a la intermediación con otras compañías. El acuerdo superó los 700.000 euros. Más adelante, Mbus Sports cedió a cambio de una cantidad no revelada ese espacio a Fly Royal Jordanian, empresa aérea que ocupó este hueco desde octubre hasta final de curso. La pasada temporada el Leganés buscó patrocinadores en distintas multinacionales pero no encontró compañía que quisiera pagar el millón de euros que reclamaba. Durante las negociaciones con empresas como Hyundai o Corona, alguna de estas firmas cuentan fuentes del Leganés, solicitaron al club hacer cambios y añadir la denominación Madrid al nombre del equipo y su escudo para ganar visibilidad. Tras un fuerte rechazo social, el Leganés dijo no a la propuesta. Finalmente, solo se lució publicidad de forma puntual, como ante el Barça en Butarque, Arriaga Asociados, frente al Real Madrid en Butarque, Golden Park o en la Vuelta del Bernabéu en Cuartos de la Copa, Laboratorio Sin Sadiet. Esta misma empresa repitió en las semifinales del Torneo del Co, el Leganés aún busca patrocinador para la parte trasera de su camiseta y de su pantalón, Javier Martín Fuente, AS.